Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente, Don Rafael Fernández Reina. La muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. La muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. Es la vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad, pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad, que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer la vuelta para el progreso. Aquí se llama Lionel. La muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. Si se revisa la historia, tendrán que reconocer que el progreso llegó aquí de la mano de Lionel. Por eso no me sorprende, que el pueblo lo pida a él, es la única esperanza, la muerte es con Lionel. La muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. Y con la fuerza del pueblo, el próximo presidente, el doctor Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. La muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. La muerte es con Lionel, la muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. Y todo el mundo apoyando al próximo presidente, el doctor Lionel Fernández Reina. ¡Con Lionel! La muerte es con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel, el con Lionel. Don Leonel, volvemos para adelante. ¡Sí! Hola a ustedes, Don Juan trabajando para el pueblo que le nos ha dado a ser bancada en febrero. En mayo, con la presidenta, venimos a hablar de la próxima presidenta de la República. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya se va! ¡Me Star! ¡Qué paz es fuera, tío! ¡Esos del palacio que hay que detectar! ¡Sóven que te quedaste pero sé que no podrá! ¡Se usaron mentiras para poder comentar! ¡Vamos, descubrimos y decretamos que se van, se van! ¡Sí! ¡Se va! ¡No se va! ¡Se va! ¡Se va! Se va, se va, se va, se va, el bajo era que va La moderna está en el fin, todo desde el fin Y una tarde hora suena, no lo parará Y una persona presentada a tu sitio Y un lleno y separación, y una hora que se va Se va, se va, se va, se va, se va